Música Me vas a recordar sin medida Sabrás que el amor no se olvida Podrás estar en otros brazos Pero en mí pensarás paso a paso Porque yo voy a estar en tus sueños Y por siempre seré yo tu dueño Amor, 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 me vas a recordar Amor, 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 toda la vida Amor, 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 ¿con quién me olvidarás? Amor, 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 si eres tan mía Mis besos seguirán siendo tu juego Mi piel extrañarás cada segundo Podrá no crecer de otros mundos Pero yo seguiré tus recuerdos Llamarás a otro amor por mi nombre Y sabrás que ninguno es el hombre Amor, 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 me vas a recordar Amor, 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 toda la vida Amor, 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 ¿con quién me olvidarás? Amor, 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 si eres tan mía Amor, amor, ¿con quién me duperás? ¡Gracias!